Tu net worth tiene que ser arriba de 100 millones de dólares Son el marketplace para los más ricos del mundo Para que pueda ser cliente de ellos Les mandas un esto de cuento Literal Oye, aquí está el de Banorte, chécalo Manejan viajes, manejan filantropía Manejan medicina y wellness Real estate, marino y aviación Hiring y dating también, güey Ok ¡Emprendedores! ¡Señor Ricardo Moreno! ¡Buenos días! ¿Qué onda, Muñoz? ¡Buenos días! Recorriendo un poquito el horario de arranque, güey Me agarraste con más fuerza en el grito Por esa hora que me diste de beneficio Bienvenidos, señor Moreno ¿Qué onda, Muñoz? Güey, una semana con un chingo de cosas Siento que el mundo está sucediendo tanto, güey Es lunes, güey Y me restringes a una hora Todo lo que quiero platicar contigo, güey Es lunes Es lunes, pero Me refiero a la semana pasada O sea, todo lo que traes de la semana pasada Todo lo que está sucediendo la semana pasada Empaquetado para hoy, lunes Empaquetado en una hora, güey Dame más cancha, güey ¿Quieres dos horas? ¿Qué opinas? ¿Dos horas? Dos horas A ver cuánto le podemos dar, güey Un día hay que dejarlo correr A ver cuánto damos, güey Igual le hacemos el 24 Challenge del podcast No, no ¿Qué es lo malo? Una hora Oye ¿Con qué quieres empezar, güey? Seguro vas a querer Plátícame del sábado No, vas a querer empezar con los pasteles del Costco, güey Seguramente Estaba escuchando ese tema Güey, esto es un fenómeno brutal A ver, contexto rápido Porque hay mucha gente fuera de México que nos ve Costco, este ¿Cómo lo puedes llamar? Es una tienda de mayoreo Big Box Una tienda de mayoreo No sé si en toda Latinoamérica esté Pero bueno, nada Tienda de mayoreo Resulta que comunica Que restringe La cantidad de pasteles Que puede comprar una persona Solo pasteles Aparentemente Ok Y la razón era porque los revendedores Llegaban muy temprano mañana Se acababan los pasteles Se llevaban todos los pasteles Y ya no tenía Equipo, infraestructura Mano de obra Para poder sacar más No me preguntes por qué Sí Pero así es Entonces se restringen a 5 La cantidad de pasteles Que se puede llevar acá a cliente Es como cuando restringieron el uso El consumo de papel higiénico En el COVID Güey Similar Pero parece que soy yo Exactamente lo mismo Las filas O sea, yo estuve viendo gente En redes sociales Hubo gente que ¿Eso es México o Estados Unidos? México Solo México Solo México Sí De hecho Yo he estado en el Costco Y no tiene el fenómeno No se hacen las filas No se hace todo este desmadre Es que aquí es Es todo un viaje cultural Güey Ir al Costco Eso me tocó ver En redes sociales Influencers Y gente que no hace contenido Simplemente tal Reportando su viaje al Costco Y mostrando la fila Sí Para poder concretar la compra Ahora Mucha gente quejándose De que no No es posible Si esto es una tienda de mayoreo Ajá ¿Cómo es posible Que no pueda comprar de mayoreo, no? Correcto Otra gente defendiendo Es que a nosotros Nunca nos tocan pasteles El caso es que fue un fenómeno De tensión tan grande, güey Que estoy seguro Que están reventando ventas En Costco Y no solamente pasteles La verdadera guerra De los pasteles No mames Como la de México Contra Francia Una verdadera locura, güey Lo que está sucediendo City Club Entra al pleito Y dice Aquí hay pasteles Los que quieras, güey Se sube el tren del mame Se sube el tren del mame Pero no le funciona O sea, le funciona a medias Pero de repente La gente comentando Sí, cabrón Ahí vienes Pero no están igual de buenos, cabrón Total Esto es un pinche fenómeno De esas cosas Que uno no entiende en la vida Y luego Termina siendo ¿Sabes cuál? Me decía el otro día Jesús Nava Que es amigo El alcalde de Santa Catarina Donde va a llegar Tesla ¿Sabes qué es lo que? Él compró seis pasteles No, no ¿La gente sabes qué le pide? Pastel del Costco Güey Hizo una consulta ciudadana No me acuerdo en qué formato O sea, su propuesta de campaña Está basada en pastel del Costco No, hizo una consulta ciudadana Para ver qué es lo que la gente quería Quieren un Costco Quieren un Costco en Santa Catarina Es como número uno de las prioridades O sea, es Costco Abajo seguridad Seguridad Educación Baches Todo abajo Desarrollo económico Todo abajo Costco arriba Güey, es increíble esto Increíble lo que está pasando Pero ¿Sabes cuál es la moraleja importante? Con todo respeto para Jesús Se la dejaron muy fácil, güey La moraleja importante Es cuando te niegan algo Los humanos somos así Te niegan algo Y se juega Lo prohibido, lo más deseado Exacto Lo prohibido, lo más deseado Y entonces ahora Pues vamos a ver cuánto dura este fenómeno ¿Quién sabe si fue planeado? Si fue planeado Es una obra de arte, de marketing Pero ¿Tú crees que genuinamente dicen Ay, pobre gente O sea, no fue una campaña de publicidad No, no, no Fue un aviso, una comunicación No creo que haya sido un estonto Algo así, ¿no? O sea, de verdad Si lo fue, güey Qué genio De verdad era un middle manager en Costco Que ya no le dijeron Güey, tenemos un pedo con los pasteles Y tuvo la brillante Y decir Pues cinco pasteles por cabeza, güey Y se acabó el corrido Y Ahora, por ejemplo ¿Ha sido avisar alguna vez? ¿Dónde está la oportunidad? Que es el reto de este podcast Pues vayan y compren los cinco pasteles del Costco Y revéndanlos, güey Creo que eso ya La gente ya lo había descubierto Güey, me van a tirar un chico madrada Con ese clip La gente ya había descubierto eso Estoy seguro, güey Que ese clip va a llegar a TikTok Que van a decir Miren a este cabrón con sus pinches negocios De hecho es muy famoso A ver El Abisal El restaurante del Abisal Algunos días ha sido seguramente Sí, sí El pastel del Abisal es muy famoso Y según yo La leyenda urbana Es que es un pastel del Costco Si no es, güey Ya dejamos bien mal Tal vez sí, güey Ay, güey Pero bueno Esa fue noticia más importante La otra es que sí Estuvimos con Marco Polo El fin de semana, güey ¿Qué tal? Súper chingón, güey No mames Creo que de los mejores shows Que he dado en mi vida A nivel de show ¿Crees que Marco Polo Opine lo mismo? Sí, güey No, los dos salimos, güey Felices Extasiados Muy cabrón, güey El nivel de energía Se siente El nivel de energía en el público, güey O sea La cantidad de risas La gente estaba, güey Feliz Güey Todos Es más Todos nuestros amigos Me felicitaron Cosa que jamás sucedió Nunca había pasado, güey Esa es la primera vez en la vida ¿Cómo estuvo? Bueno, pero hubieras Ya sabes, ¿no? Siempre es así ¿Qué te pareció la conferencia? Bueno, pero si hubieras hecho No, güey Pero te felicitaron a ti O te dijeron felicidades por invitar a Marco Polo No mames, güey Me llegaban a abrazar No mames O sea, ya pedísimos todos, ¿no? De que, güey Chingón La verdad, muy bien Muy bien Qué bueno, güey Hicimos muy buena química Ojalá que Lo van a repetir Estamos en eso Estamos viendo las posibilidades Complicadas, agendas, etcétera Ajá Este Pero sí queremos Es la intención Chingón Está padre Muy bien Oye, y otra cosa que sucedió esta semana Esto es cortesía De uno de los miembros De los miembros de la comunidad Escúchate que En los seudónimos se llama Abolexmex Así se llama de sus cuentas Abolexmex Abolexmex Es una página de adultos esa, ¿no? No, no, no Él me parece que es contador Si no me equivoco Abogado, una de las dos En un despacho Ayuda a empresas Ah, pues suena como abogado, güey Sí Pues no sé Ah, sí, debe ser abogado Debe ser abolex Sí, güey, no creo que sea pediatra Es que es con B chica, güey Entonces ahí es donde dudé Ah, es que es abogado fiscal O a lo mejor es abogado X Bien El caso es que Resulta que se le hace súper viral Un TikTok A él, a él Un TikTok Y me dice Carlos, ¿qué hago con este programa? Chécate esto El SAT Se pone a revisar Aguas con esa viralidad Sí, sí, sí Aguas con esa viralidad No Resulta que el SAT Saca un comunicado A lo que entiendo Que va a revisar Los motivos De depósito Ok Hay mucha gente que hace Tú te hago una transferencia electrónica Sí Y ya ves que te deja poner el banco Sí, concepto Concepto Es el reloj que está buscando Pues resulta que la gente Está poniendo mamadas Puras pendejadas Sí Lava dinero Nacimiento terrorismo, güey Campaña de hablo Renta de vientre, güey Vesta de órganos Güey Anticipo riñón Está sorprendente Por favor pongan un pedacito De los comentarios De ese TikTok De Abolex Güey La gente Ellos voluntariamente De que no mames Ahora O sea Yo le pongo a todos Por lo de anoche, güey O sea Güey Hay como Pero te juro Miles de comentarios De gente Todo el mundo pone pendejadas En el concepto, güey ¿Y el SAT qué dijo? Que va a revisar Aquellos conceptos Este Malos O sea Ilícitos Ilícitos Ah, ilícitos O sea, para que dejes de mamar Ahora sí Automáticamente Esas cuentas ya están flaggeadas No mames Obviamente no sé detalles De todo esto No mames Pero lo que me sorprendió Para que pone la gente Eso en concepto Yo siempre le pongo pago Me di cuenta Que soy tan inocente, güey Yo pongo pago, güey No hombre, güey Si vieras la cantidad De pendejadas ahí Un güey pone Movimiento de cuerpo O sea ¿Cómo, güey? Trata de blancas ¿Cómo la gente Hace eso, güey? Pero a ver Eso también sucedió La semana pasada Pero ilegalmente ¿Hay algún tipo de vinculación? O sea ¿Sí te puede hacer un pedo el SAT? Pues te puede revisar Motivo de eso, güey ¿Es lo que notifico? Y le tienes que decir No, perdón, güey Le puse trata de blancas Pero en realidad Era la quiniela, güey Era el fantasy Era una pequeña madreada, güey Ay, güey Me prego esa Y ya te cayó La pinche auditoría del SAT ¿Sabes lo que más Me pongo a pensar, güey? El güey del SAT Que le toca ese jale De que De que llegue en el día Y que A ver, oye Repórtenos Este ¿Cuál es la lista De esta semana, güey? Pienche De que No mames Este país ¿Qué se dedica? Sería bueno Entrevistar ese vato No mames No mames Muy cabrón, güey Oye, si estás en noticias ¿Viste la noticia De Airbnb En Nueva York? Hace mucho Hace mucho dijimos aquí Creo que fue hace como dos años, güey Que dijimos que en Nueva York Había más vivienda en renta A corta duración Disponible que vivienda En renta regular, ¿no? O sea, un contrato A ordenamiento a largo plazo Sí Y creo que la corte Me imagino que la corte local De Nueva York Falló en contra De que Los departamentos Creo que en Manhattan Sí Puedan ser rentados En plazos inferiores A 30 días Correcto Ok Y luego ahí Yo pensé Se lo van a pelar Con Airbnb Porque Airbnb Lo que va a hacer Es hacerte un contrato Arrendamiento A 30 días A ti Y luego Subarrendar Por periodos más cortos Sí O sea, en pocas palabras Lo que quería hacer El fallo de la corte Era decir El hecho de que todo mundo Esté poniendo su vivienda En Airbnb Está encareciendo las rentas Porque las rentas De corta duración Son mejores Son mejores los yields Que te da Contra la larga duración Entonces limitemos A que la gente No pueda rentar En menos de un plazo De 30 días Y esta vez Está formada la vuelta O ya es un contrato Arrendamiento A 30 días Y subarrendas En periodos cortos Segundo candado No puedes subarrendar A dos personas diferentes En el lapso de 30 días Entonces ya te chingaste Y solamente puede ser Rentas de larga duración Y ahora sí O sea, espera Que se enfríe el mercado La hipótesis es Vamos a controlar Los precios ¿Y tú crees que puedan Realmente controlar eso? Pues yo creo que A nivel ciudad Está imposible Yo creo que no Y ese es un tema Bien complejo Porque, a ver Eso está directamente En contra del uso De propiedad privada O sea, pues yo invertí En un departamento Para rentarlo Porque me limitas La forma en la cual Estoy haciendo Un uso lícito Del inmueble ¿No? ¿Tú sabes cuándo Es el roll out de esto? Va a estar interesante Ver qué sucede La pregunta es ¿Qué pasa si eso Se vuelve generalizado? Si se vuelve En otras ciudades Ah, pero yo creo Muy difícil de controlar Manhattan me parece Muy particular El fenómeno Ahora, lo que va a pasar Es que si A los alrededores Brooklyn Todo esto no Queens Pues se va a llenar Airbnb Alrededor Y nomás no vamos a poder Estar en Manhattan Es correcto Pero bueno Interesante Oye ¿Vamos a hacer un tema serio O quieres seguir En pendejadas? Yo traigo un tema serio Si quieres Consíguele con pendejadas No, no Yo también traigo un tema serio Fíjate que Estamos preparando Te conté del tema De la visa De startups de Canadá ¿Te acuerdas? Sí, claro Del que El abogado de migración Convertido en Headhunter Sí Que por cierto Ah, trae unas estadísticas De eso A ver En el siguiente episodio Les traigo Este X Este cuate Pues me estamos empezando A contactar A algunas aceleradoras Y en el proceso Porque vamos a tratar De llevar Startups de acá Sí Que quieran Aplicar por la visa Startups canadiense Ok Entonces en la plática Con una de las aceleradoras Me dice Es que hemos tenido Mucho problema En Latinoamérica Porque no me pasan La información correcta De las startups No saben hacer Piches Entonces ahora ellos Quieren venir Quieren venir A Que el evento Seca en México A explicar Cómo entregar La información Para aceleradores Y fondos Entonces yo le dije ¿Qué es? O sea ¿Qué es información correcta? ¿Qué es información correcta? Me dijo Carlos Son 10 indicadores Dije ¿En serio? ¿Y eso no te lo entregan? Pues ¿Qué indicadores son? ¿No? Pues güey Me da la lista de indicadores Y me dice ¿Realmente no tengo Un pitch de América Latina? Que traiga los 10 indicadores En la presentación sin tener ¿Cuáles son? Ahí va A eso voy Y eso me parece Un motivo interesante El podcast Ok Número uno ARR Annual Recurrent Revenue Sí, correcto Primera Muy sencilla Creo que todo el mundo lo entiende Veanles explicando Este es típico Para una SAS Y ser En realidad Se mide para una SAS Ingreso Ingreso anual recurrente Que se refiere A ingreso derivado De membresías O de pago de suscripciones Cosas por el estilo ¿No? Que en el caso Que no tengas ingreso recurrente Ahí deberías de reportar Ingreso Revenue Normal Sí, por eso te digo El ARR Es típicamente Pero una SAS Número dos ARR Growth Rate Es crecimiento De los ingresos Correcto Muy bien Número tres Burn Rate De los ingresos anuales Correcto Burn Rate Número tres Burn Rate es la tasa A la cual estás quemando dinero Esencialmente En el modelo startup En donde puede que todavía No seas rentable A la tasa A la que estás quemando la lana Número cuatro Net Revenue Retention Entre Churn Ah, ese está Ese está interesante O sea Es O sea Es de hecho La retención La retención que traes De los ingresos De tus clientes Y la salida Que traes de clientes O sea, algo así como Los clientes que conservo En relación a los clientes Que pierdo Podría ser así Para medir un poquito La salud De cómo capturar los clientes Correcto Número cinco Customer Lifetime Value Creo que ese Queda relativamente claro Es Todo el valor generado Todo el ingreso generado De un cliente No solo en la transacción Sino en la vida esperada Me quedé pensando Ni tierra No hemos calculado ese No, porque Ya tenemos gente Que ha reincidido En varios fondos O sea, el valor de vida Del cliente es altísimo Y aparte Bueno, y aparte La que lo complica Ese es el mercado secundario Que todavía no hemos estimado Más o menos Cómo va a funcionar El mercado secundario Bueno, número seis Customer Acquisition Cost El costo de comprar Adquirir un cliente Que venda Esencialmente Famoso CAC Exacto Número siete Months to recover CAC Sí, pues Es como un payback De tu adquisición de clientes Correcto Tanto un cliente ¿Cuánto me tardo en Habría que ver Cómo lo mides Si en Gross Profit ¿Cuánto me tardo en recuperar Mi inversión Para adquirir ese cliente? Número ocho CAC Entre LTV CAC Customer Acquisition Cost Entre Lifetime Value Lifetime Value del cliente Estás dividiendo los dos Lo único que estás viendo es ¿Cuánto me cuesta adquirir un cliente En relación a cuál es el valor total Que genera para mi negocio? Número nueve Leads Entre Customer Rate Customer Rate ¿Cuántos clientes se convierten De la base Leads? ¿Qué porcentaje te hace bateo? Básicamente Sí, claro Te hace bateo Leads Customer Rate Y número diez NPS Net Promoter Score Eso no me lo sé ¿No sabes Net Promoter Score? No Cuando te hacen la encuesta De qué tan probable es De que tú recomiendes Este producto Para esto La calificación del uno al diez ¿Qué tan probable es De que recomiendes? Ese es súper importante Porque habla de la Pero es objetivo Es encuesta Claro, es encuesta No, no se refiere a un dato duro De que verdad te lo haya recomendado Que haya recomendado alguien Es encuesta De hecho no lo tenemos No, tampoco lo medimos Hay varias startups Que te hacen el proceso automatizado O sea, si te digo Ninguna de Latinoamérica Manda completo Nosotros tampoco Ahí tengo el deck Tampoco lo tengo yo Pero güey Se me hizo un resumen Muy cabrón O sea, el güey lo tiene muy clarito A ver, mándame estos diez Además, me dice Me mandan libros Y cosas Y presentaciones Son diez cosas Ay güey Cuando encueras Un negocio A diez indicadores Es más Cuando hagan este TikTok Por favor Lo ponen los diez indicadores Así Para hacer un TikTok corto Cuando encueras un negocio En diez indicadores Puta, te das cuenta De un chingo de cosas En diez numeritos Claro Sí, que estos son Los famosos Unit Economics Y esencialmente Los tienes que hacer Para ver si lo que estás construyendo Muchas veces creo que pasa Que con las startups Pierdes el piso Porque como estás quemando lana Es una evaluación real De si lo que estás haciendo Es negocio Y sabes también Que creo que pasa Que el mero inicio Cuando estás muy verde No hay manera de tener los datos O sea, está muy complicado Estimarlo Entonces también creo que por eso También se está dando el fenómeno De no te puedo dar los números Ahora, bueno Nosotros reportamos Nosotros a fondos Lo que haces Es que lo estimas De hecho Nosotros lo hacemos trimestralmente Lo estimas Y luego revisas el real ¿Va? Que eso deberías estar haciendo Totalmente Bueno Ese como paréntesis rápido Me pareció muy interesante Para traerlo acá al podcast Y la nota de la temporada Sí Traigo la nota La nota de la temporada La nota de la temporada Esa es nueva clasificación Esa no la teníamos Ahora como estamos aventando Más notas que ideas Sí, es donde está la noticia ahora No, esta, güey Me gustó lo que está pasando No sé si te enteraste Pero Las élites del mundo tech En California Están comprando tierra En California Para hacer una nueva ciudad Ciudad Ciudad, güey Le quieren llamar North Bay City Ok Por el problema que tiene Silicon Valley Ya de que está Overpriced O sea, está caro Tienen muchos problemas De restricciones No los dejan construir O sea, una bronca Sí Y se hicieron De 52 mil acres Tú sabes ¿Tú sabes cómo se definió La medida de un acre? ¿Cómo? ¿Tienes idea? No, no ¿Te sabe la historia o qué? Un acre Un acre Es la cantidad de tierra Que podía cultivar Un granjero en un día Esa es la medida De un acre ¿En qué año, güey? Así se definió Pues no ¿Quién sabe? Antes de que aprendiera Un sistema métrico decimal Es como la mitad de una hectárea ¿No? De hecho La medida de un acre No me la sé Digo No, no Número exacto Pero por ahí va Pero bueno Esta cosa es enorme 52 mil acres Sí, pero Lo está dirigiendo Michael Moritz Un venture capital Que es billonario Que quiere crear La nueva ciudad del futuro Obviamente Tech Con todo lo que te imaginas En California ¿Pero qué es la tira de Real Estate? O sea, quiere comprar estos Aquellos Permits allá Pero lo que está causando furor Es que lo están fondeando Como startup Y ya sabes Toda la lista de gente Que está atrás Reed Hoffman De LinkedIn Mark Andreessen Están los fundadores de Stripe Está cabrón La Entonces tú dices ¿Y qué va a ser diferente Que no sea nada más Un proyecto inmobiliario? Sí Básicamente Lo están fondeando Como cuatro componentes El componente Real Estate Ese es uno Luego tienen 10 mil acres De parques solamente Ok Que no sé si eso va a tener Ingreso o qué Pero es un componente Enorme de la ciudad Son 54 Total 52 mil acres 10 mil 10 mil son para parques Son parques Impresionante Luego Tiene Solar Farms Que eso lo están haciendo Como una empresa independiente Ok Para darle Para abastecer De energía limpia A la ciudad Ok Y luego Tienen una startup También dentro del proyecto Que está metiendo Un millón de nuevos árboles Ok A esta cosa Para los parques Me imagino Para todo No sé Si son semillas O sea Pero tal Y luego obviamente Está la jugada De la venta de Real Estate Güey A esa escala En California Yo no había visto Una iniciativa De este tipo Hay una De hecho Hay una leyenda No es una leyenda Porque fue Y creo que fue En California Hay una ciudad Que se desarrolló En California O sea Se compraron así También una brutalidad De hectáreas Se fraccionó La ciudad Se planeó La ciudad Se le vendió A los de Los Ángeles Los inversionistas De Los Ángeles Lo compraron Como una suerte De inversión Para que sea Un second home Y nunca Fue una ciudad Fantasma Y nunca fue De hecho Está trazada En el desierto O sea No está en California Está trazada En el desierto Lo ves desde arriba Están las calles Trazadas Y no vive nadie Cabrón ¿No te parece Que este pudiera ser O sea Cuando hoy Tierra reviente Ese va a ser Una cosa que vamos a hacer Podría ser O sea Cuando llegue un momento Donde tengamos Un pinche volumen Pero no entiendo Para qué O sea ¿Cuál es el punto De esa madre? Y aparte ¿Qué no? ¿Supone que ya Es California No, no O ahora es Texas? Pues ahora Esa es como Más bien es eso Es la cachetada De regreso Toma Texas A ver si puedes hacer esto Pero pues Todos los nombres Que dijiste Son los mismos Güeyes Que están atrás Diciendo ya California No, güey Pues ¿Qué te digo, güey? Están metiendo lana acá Y acá Hedging their bets Como dicen los gringos Oye Y bueno ¿Te acuerdas? Esta te va a gustar, güey ¿Te acuerdas de que hablamos De la agencia de viajes De ultralujo? Sí, claro La de James Bond Y los viajes Al Al espacio Y la madre Güey Sí me acuerdo Te contactaron Espérate Te ofrecieron un viaje No, me ofrecieron jalar Te lo juro, güey Que si quieres vender viajes Sí Ok Literal No fue así Literalmente Yo tengo un amigo Que escribió Bueno, no es un amigo Es un conocido Ok Que es un concierge de billonarios No sé si te he platicado de esto No Escribió el libro de Blue Fishing Ok Concierge de billonarios De billonarios 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 Ok Y yo a él Lo contraté para un evento Habló con nosotros En un evento Este Tuvimos ahí platicando Las historias que te cuenta ¿Cuál es la historia más loca Que le han pedido, güey? Le pidieron cerrar La Capilla Sixtina Ok Y querían que en una cena Cantara Andrea Bocelli Y le dieron dos semanas Por organizarlo En la Capilla Sixtina En la Capilla Sixtina Cerrada el público Y cenar ¿Y cenar ahí? ¿Una pareja o? Una pareja O quiero hacer una semana Una pareja ¿Una pareja? ¿Te dijo cuál era el menú? Quería tacos, güey Quería chincharrón de la Ramos ¿Qué concepto le pones A esa transferencia, güey? Cuando la hagas Según te lo salía El güey del SAT, güey Güey No, tiene unas historias Increíbles De hecho, en el libro Blue Fishing Pero tiempo a ver ¿Se lo pidió? ¿Ni lo logró? Sí, güey ¿Sí? Eso es de los que Cuenta esas historias ¿Crees que el papa haya mesereado? De que quiero que el mesero Sea el papa, güey Estaría cabrón Ay, güey Ojalá Bueno, ¿y luego? Bueno Este güey Resulta Bueno, yo le dije Güey, yo estoy en México Cuando se te ofrezca algo en México Ya sabes que Búscame a mí Puedes quemar el favor conmigo Ok ¿Y ya te buscó? No Me dijo Oye, tengo otro amigo Que también es concierge de billonarios Ok Ok, eso está de moda Ajá Te van a contactar De su empresa O sea, no No el vato Me van a contactar Ok Así como Ay, hello ¿Cómo estás? Chingón, va Ajá Te contactaron Me contactaron Ok Un mail así tal Oye, queremos que te vuelvas vendor Porque tenemos de repente solicitudes de México Que no podemos ver Ok Entra a la plataforma Yo, ¿de qué estás hablando? Ajá Este, me meto a ver Y en la madre, güey Esta cosa está Y Combinator O sea, ¿me la diste Y Combinator? ¿Hasta YC atrás? Sí, güey O sea, ¿YC fundió esta madre? Déjate a ver esto Miria Es M-Y-R-I-A Punto U-S A ver M-Y-R-I-A M-Y-R-I-A Punto U-S Miria Punto U-S Punto U-S Ok A ver Sí Estos son los güeyes que te contactaron Sí, correcto Mi cuate se llama Steve Sims Luego me manda con estos güeyes ¿Va? Y estos güeyes de Miria ¿Qué son? Son el Marketplace Para los más ricos del mundo Ah, pero la frase está buenísima Media is a marketplace That offers the goods, services And experiences That you That You can't Google Exacto You can't find online Lo que no puedes encontrar Esto lo dan No puedes encontrar online Está cabrón Fíjate lo que Lo que es increíble esto Estos cuates Si tú quieres ser cliente de ellos Sí Pasas por un proceso riguroso de aplicación Donde validan Porque te venden membresías al parecer Sí Te venden Y tienes que validar Creo que tu Tu net worth tiene que ser arriba de 100 millones de dólares Ok Para que puedas ser cliente de ellos Les mandas un esto de cuento Literal Oye, aquí está el de Banorte Chécalo Banco Azteca Banco Azteca Banco Azteca Banco Azteca Te paso aquí mi tarjeta Banco Azteca Y luego le mandas una tabla de Excel Para que lo sumes Todo, ¿no? Ok ¿Cuántos millones? 100 100 Creo que es ahí A partir de 100 millones De net worth De net worth Patrimonio Ok Va Ellos dicen Porque dijiste billonarios Estamos hablando de millones Ah, bueno Sí Hay que No sé Tal vez Consideres billonarios Es el branding Pero me estoy diciendo Que el net worth Son 100 millones Ya después me puse a googlear a este güey Ajá Este güey le ha conseguido cosas a Jeff Bezos O sea, están metidos en el muy caro Ok Fíjate esto En dos días consiguió boletos para los Oscars Sentándose al lado de Jeff Bezos ¿Cuánto te cuesta ese pedo? Ni idea No estás de acuerdo que va a costar un billetito Estoy seguro que sí Lo que dice ahí Porque lo estuve googleando un poco Es que sus clientes gastan en promedio Ajá 1.3 millones al año Simplemente en compras de Lifestyle Ok O sea Esto es vuestro consejo Experiencias ¿Sabes qué? Ese es el consumo Esto es vuestro consejo Hablando del ¿Cuál es el Customer Lifestyle Value Por año No está nada mal 1.3 millones de dólares Ah, pero eso es gasto Es gasto del cliente Y tú cobras un FIMI Imagino Pues no O sea Sí, seguramente sí O sea 1.3 millones debe ser lo que gastan Están enfocados Fíjate En un montón de categorías Manejan experiencias Manejan viajes Manejan filantropía Manejan medicina y wellness Real estate Marino y aviación Ajá Hiring Y dating también güey Ok Ok The whole nine yards Para cuando te pongas kinky Te hacen todo Cabrón Ajá Y básicamente dicen Los servicios Experiencias Y oportunidades Filantrópicas Que no están abiertos al público Y que verdaderamente Valen la pena vivir ¿Qué significa eso? Suena como súper mamador Frase de marketing güey Güey O sea Pero el resumen es Este güey Estos güey Te consiguen lo que quieras Sí Ok Se han colado ¿Y para qué te buscaron güey? Me sigo intrigando Ah porque de repente necesitan real estate en México Ok De muy alto nivel Ok Tipo casas en puntamita Estas cosas Ajá Y me dijeron Nos dijeron Que tú estás bien conectado En el mundo de México De real estate Y de Ah porque también una vez Conseguí Le conseguí un yate a otro güey Ok A través de Steve Sims Tenemos un mastermind Que renta y vende yates Ok Entonces hice esa conexión Y una vez logramos ese Entonces digo X Fue Vuelvete vendor güey de acá No creas que fue una invitación De Te queremos como Parte de la clientela No no Ponte a jalar Yo pensé que alguien había pedido algo No 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 Fue como que Reaching out Necesitamos más gente en México Te vamos a solicitar a alguien No te puedo decir quién Pero alguien te quiere en bikini Puede ser Güey hubiera estado cabrón güey Te lo pones Para colarte ahí güey Te lo pones De hecho me lo pongo Brandeado Y tierra güey Anda Lo que quiera güey Oye Pero si me regreso Esto lo quiero hacer güey Este Pues dale O sea Quiero entrar a Lodo ahí La vez pasa que dije esto Con la agencia de alto nivel Alguien ya lo hizo No Me mandaban gente Pero me mandaba gente Mensajes de que Yo tengo todo incluido en Xcaret Yo podría dedicarme a eso Yo estoy en agencia de viajes Pero no jala lo que tú dices Pero vamos a hacer Empuja a mi agencia güey O sea Me llegaron O sea A ver Esto es muy sencillo Sí Hay un Yo creo que hay una oportunidad Obviamente hacerlo un poquito Escalón abajo Pero imagínate que lo haces Para la gente más rica De Latinoamérica Sí Como club No pues digo Está relativamente A ver No es que está fácil Pero Eso de parte del puto financiero Güey No pues es que Esto es lo más difícil Del mundo a nivel comercial Esos güeyes Esto es lo más difícil Del mundo a nivel comercial Para ver Llega con esa gente güey A ver Pues ya los tienes concentrados En todas las bancas De ultra wealth Por eso De bancas de inversión Ya los tienes concentrados Con esa gente güey Pues te pones el bikini No O sea Y vas a la ultra Pero te voy a decir algo Pero te voy a decir algo Con el trabajo que ya tengo yo De recorrido de Latinoamérica Sí tengo Unas 10, 15 primeros clientes Tranquilamente Ok Tranquilamente O sea Te puedo decir que conozco Y tengo muy buena referencia De amigos Que son de las familias más ricas De Guatemala Tengo la gente más rica O sea En Perú Tengo dos, tres amigos Que están muy pesados En México también En Monclova Yo tengo los clientes Pásalo Ok Pero Necesitamos a alguien Que pueda venderte esto güey O sea Necesitas un güey que Que lo veas y respire Pero ¿Por qué te gusta? Porque tiene O sea Imagínate Ser parte de ese network güey Cuando juntas a gente Que piensa muy grande En un mismo cuarto Seen cosas mágicas Entonces Aunque tengas que volverte Literal concierge Para verlos güey Esos son los huecos Que nos hacen falta güey Ya Y yo te voy a decir algo ¿Y cómo lo brandirías? Déjame 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 hablo No déjame hablo Un poquito como comercial Sí A nivel comercial Con libros Con contenido Con lo que yo hago Hemos podido llegar A un cierto nivel de empresario Ok Pero este nivel de empresario Si quieres llegar a ellos La única manera de llegar Es a través de diversión De vida Ya están en un nivel En donde El contenido Les es irrelevante O sea Lo que quieren es Estar en los mejores lugares Y con la mejor gente En la Fórmula 1 Y luego de ahí se van a esto O sea Ya tienen Ese es el juego El juego cambia ¿Y cómo lo brandearías? Dime qué piensas Yo te lo consigo Sí Lo que se te ocurra Igual El marketplace Para los más ricos De Latinoamérica Punto Está bien Necesito a alguien Que se quiera meter a lodo Que se venga a ir a Monterrey Y que quiera jalar en esto A muerte conmigo Está bien Y que esté dispuesto A que lo maltraten La gente esta Porque esta gente Es culera Supongo que sí Poco prepotente Diría alguien Sí, sí, sí Está bien Está bien Por eso te gusta Porque es maltrato Maltrato Es un fetiche y raro Que no hemos logrado Explicar del todo No, no es porque Me gusta el maltrato Simplemente que me parece Que el nicho Poderte conectar Con esas esferas No mames Vale todo Bueno Un par de Cosas más No podía faltar El tema de inteligencia artificial ¿Qué hizo ahora Chat GPT? Güey Hay una Hay una empresa Fíjate Yo no sabía Cómo hay nichos Hay una empresa Que se dedica A protegernos De las noticias falsas A protegerte De las noticias falsas A proteger al mundo Se llama NewsGuard ¿Ok? Ok Se supone Que son Es una empresa Que se dedica A estar Diciendo Esto es falso Esto es falso Pero como subes un artículo Y te lo ves No, no Ellos en general Están revisando el internet Todo el tiempo Y están mandando señales Y la madre No sé realmente Cual es el modo De negocio atrás Pero lo que es Acabamos de publicar Acabamos de publicar Un reporte De lo que está sucediendo Se están multiplicando a diario Las granjas de contenido sintético noticioso ¿Qué es eso? Granjas de bots No Granjas de contenido sintético noticioso Ese es el nuevo mundo de las noticias Contenido sintético Sintético noticioso Agarran los bots Agarran un crawl O lo que sea Se meten a New York Times Ok Jalan la nota Ajá En el momento en que la publica Ajá Jalan la nota Y la cambian Se la pasan a ChatGPT Sí Le piden que la Manteniendo la misma idea Del texto Simplemente cambie la redacción Ok Con un LLM Pero eso no es noticia falsa todavía No, no, no Es una noticia real Ok Es una noticia real Del New York Times Ah Información sintética Correcto O sea, agarran la noticia real De uno de los medios reconocidos Y le piden Por cada uno de estos Parafraseame Por cada una de estas empresas 37 modalidades diferentes De la misma nota Ok Promedio Ok Entonces agarran Y le dicen ChatGPT Escríbenle a 37 diferentes maneras La misma nota Sí Totalmente automático Suben en 37 sitios diferentes Ok La nota Y amplifican Imagínate esto New York Times Con una sola página Y estos güeyes Cada empresa con 37 sitios Totalmente automatizados Y el Times es de suscripción Etcétera Entonces Están jalando tráfico a lo bestia No mames Y se están convirtiendo En tal Cero labor Exacto Y total Están completamente automatizados Hay miles O sea El reporte dice que hay Ni siquiera alcanzan A ver la cantidad de sitios que hay Hablan de miles de sitios Y te ponen ahí varios ejemplos Uno de ellos es WhatNewToday.com Ponle mira What New Dos El número dos Nada más para que esto quede en el video What New Y luego el número dos Day.com What What New Como de nuevo Ajá El número dos Dos Day.com Day WhatNewToday.com Y así hay Y así hay Literal Cientos de sitios Eh Que están Pero eso era Junto ¿Va? Punto com Sí Punto com Y así hay cientos de sitios Miles de sitios Que están haciendo esto Ahora Aquí es donde está Aquí es donde está Lo interesante El Europol Comenta sobre el reporte Y resulta que ellos dicen Que a la velocidad De la que está creciendo esto Podríamos ver Que el 90% Del contenido En 2026 Sea contenido sintético No, no me abre nada Bueno, X Déjalo Y ahora tumbó Wall Street Journal Según Europol Ah 90% del contenido En el 2026 Puede ser contenido sintético Güey, si eso llega a pasar Ya está muy cabrón No mames Ahora Está peor que el de los libros Que copiaban hombres de Ahora De autores famosos Hay otra Ah, esa la platicamos Una vez pasada Sí ¿Porque la vas a platicar otra vez o qué? No, hay otra cosa Resulta que cuando Se publicó un payday Cuando tú entrenas A un modelo de lenguaje masivo Sobre contenido sintético Se empieza a volver loco ¿Por qué? No leí los pormenores Del paper Si alguien ahí de la comunidad Nos ayuda a A extendernos la explicación A ver, cuando entrenas Un modelo de lenguaje Sobre Con contenido sintético Con contenido sintético Empieza a A debrayar el modelo Ajá No me pregunto por qué Vi el paper Y lo hicieron Hicieron un experimento Con un grupo control Con contenido humano Y otro grupo control Con contenido sintético Ok Y el modelo Se lo lleva a la chingada Ok El peligro El riesgo de esto Es que Si en 2016 Todo el contenido sintético Vamos a seguir Creando los modelos De lenguaje masivo Porque siguen Entrenándose con estas cosas Y luego Nos van a llevar Se los va a llevar A la chingada Ok Si alguno de la gente De la comunidad Se clava con ese tema Que nos manda una explicación ¿Te parece? Pues que Mándales el paper Porque me da la impresión De que no lo entendiste No, no Si lo entendí Nomás si entrenas Un modelo Con el guaje sintético Te lleva a la chingada Bien Te lo explicaste Raro Ahora ¿Qué crees que va a pasar Con las empresas de noticias? Esto está cabrón Pues no sé Vemos diciendo hace mucho Que los periódicos Están muertos Y ahí van Sobreviviendo Y todavía abres El periódico Los domingos Ahora Yo creo que ese sí Es el golpe más triste Del periódico Porque lo que le quedaba A los periódicos Ahora lo valoras Ya que tienes perro Para recoger Para recoger el popón Claro Pero lo que le quedan A los periódicos No has aclarado Que compraste Aclara Ya tengo un perro ¿Adoptaste o compraste? No, lo compré Perdón Sí, yo sé que Todo el mundo se va Y encima Es el primer perro Se llama Se llama Tapí ¿Cómo? Tapí Tapí T-A-P-I Por lo menos le pusiste Master Si hubiera estado ¿Y por qué le pusiste Tapí, güey? Tapis Tapí Tapí de tapioca De tapioca Sí Es un diminutivo de tapioca Es correcto En su acta de nacimiento Va a tapioca Ah, tapioca Correcto Pero dimitud en la casa Es tapí Ah, bueno Muy bien Pero yo creo que Lo que le dolía mucho O el último bastión De los medios De comunicación serios Era El periodismo De investigación Si ahora eso Ya se volvió Un commodity Es que ya la inteligencia De la otra Se lo decía Nacho La inteligencia Ya se volvió Un commodity Está cabrón Está duro eso Dos cosas más Fíjate de mi parte ¿Tú sabes cuál es la empresa De alimentos Smokers En Estados Unidos? No Bueno, es una empresa De alimentos muy grande Y finalmente sacaron En una entrevista Y sacaron un reporte De cómo manejan ellos El balance de home office Ya ves que ha sido Un debate Es una empresa De alimentos Que tiene que ver con No, no Lo entrevistan Porque es un caso De éxito Ah, cómo ellos Manejaron el tema Correcto Es un caso de éxito Del manejo De regreso a la oficina Es alimentos Empacados Terminados No sé los detalles Tanto de Smokers No, porque me clavé Lo entrevistan Alrededor del talento Parece que Ahorita ya ves que hay Mucho pleito De que las empresas Están diciendo Regresa a la oficina Y los empleados No quiere No quiero Y entonces tal, tal, tal Y en esta empresa Aparentemente En una de las encuestas Salieron como muy bien Evaluados con ese tema Ok ¿Y cómo le hacen? Diseñaron un programa Que se llama 22 Core Weeks Ok Ellos dicen Que después de hacer Ciertos estudios Hay picos de trabajo En 22 semanas del año Ok ¿Sí? Las otras semanas En realidad Estamos Pendejando Y coincido Porque por ejemplo Echale el verano Ya ves que estás A un ritmo Bajo Este, Navidad Año nuevo Semana Santa O sea, hay un chingo De semanas, güey Pero en cierre de mes Andas en chinga Pero en algunas semanas Estás muy importante Entonces lo que le dijeron Los empleados es A ver, güey Estas 22 semanas aquí Estas son 22 semanas Que tienes que cumplir Y quiero el 100% En la oficina Y el resto del año Haz lo que se te hinche Y ha funcionado Muy cabrón Ahora Lo interesante Es Está toda madre Sí, güey Te entregan el calendario Del año Desde el inicio del año Aquí están las semanas Que tienes que estar aquí Aquí están las 22 semanas Porque la gente Muchas empresas Trataron de jugarlo Con el lunes Y el martes No, y era una mamá De eso, güey Este está de huevos 22 core weeks Aquí está Las semanas importantes Y en los cierres de mes Y en los cierres de mes Como dices Los cierres de trimestre Los cierres de mes Las semanas de planeación O sea Semanas de planificación Pero que chingona flexibilidad Le das al empleado Decir Oye, pues a ver Ya sé Son un chingo de semanas Tranquilo, güey Son un chingo de semanas Libres Y combinado con sus vacaciones Etcétera Pero le das una planeación De vida muy chingona Está toda madre Y otra cosa que iba a reportar Es que se dio el primer permiso De dron publicitario en Miami Dron publicitario en Miami En Miami ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la oportunidad? Compren drones Compren drones Bien No sé si Digo, seguramente te ha tocado En Cancún Que pasa la avionetita volando Con el letrero No Nunca Ubico el concepto Sí lo ubico Está la avionetita volando Y trae el letrero Eso en Miami Es muy común Para anunciarla Ya sabes Las fiestas Los antros Los conciertos Sí, sí, sí Con el cordón atrás Con la policía Ahora Desde hace tiempo Se tiene tecnología Para que no lo haga un humano Ok Pero no sé O sea, la pregunta es ¿Por qué nadie lo había hecho? Pues no lo había hecho Porque no se habían liberado Los permisos O sea, para que eso Lo pudiera hacer un dron Para que lo pudiera hacer Una nave no tripulada No tripulada Ok Sí Entonces Aquí es donde está lo interesante Acaban de autorizar Que naves no tripuladas Pueden llevar mensajes publicitarios Bueno, el primero caso Es de estos de Miami Se espera que se empiece A llevar esto por todos lados O sea, de Estados Unidos Creo que aplica para Cancún Perfectamente Ni siquiera creo que necesites permiso Pero probablemente Pero me parece interesante Ese nicho De drones Para mensajes publicitarios Y la razón Por la cual Ahorita solamente Lo autorizaron Sobre el agua Ok Entonces Miami Es un buen punto de partida Pues bueno Cualquier cosa se cae Por eso pensaste en Cancún Sí Se cae la nave Y se va en el agua Y no pasa nada Ok Dicen ellos Que si en seis meses De seis meses a un año Funciona bien esta cosa Quizá pueden extender Los permisos Dependiendo de cuánto se caigan Ven si lo pueden hacer En tierra firme Sí, sí, exactamente Ahora Me parece que está Muy sencilla esa oportunidad ¿Cuánto puede costar un drone Para volar una de esas lonas? Pues me imagino Que debe ser un drone galletudo Sí No, no creo que sea tu DJI Que sacas el fin de semana Para grabar perro Obviamente no Pero güey O sea Ponte a pensar En la estructura de costos De ese negocio Tenías el costo Del piloto Güey Todo lo que implicaba Güey Ahora te has sentado En tu oficina Y lo vuelas Desde un pinche control remoto Y va y regresa Está interesante ¿No? Suena, suena bien No creo que sea un drone barato Pero Que nos coticen ¿No? Mándenos un mensaje Por favor Seguramente hay alguien Que se dedique a drones Si no hay alguien Seguramente hay alguien Que conoce a alguien De hecho mi primo Seguramente conoce a alguien Probable Mi primo de Drompedia Mándenle el mensaje A quien quieran Que nos cotice ¿No nos hay que hacer? También tiene el canal Ah, tiene los dos Tiene los dos Ok Que nos coticen Y le pasamos el negocio A ver quién quiere echarlo a andar Puede ser Igual y lo crowdfondeamos Entre toda la comunidad ¿Por qué no? ¿Cuánto puede costar Un pinche drone de esos? Y pues si no lo usamos Ahí para jugar ¿Cuánto te gusta? Ni puta idea ¿25 mil dólares? Pues ponle 25 ¿50 mil dólares? 50 ¿50 mil dólares? ¿Tú crees que con 50 mil dólares ¿Cuánto es un pinche drone? Y que se lo puedo volar Hay que hacer los números Hay que hacer los números Para ver De hecho hablando de Hablando de aire Yo traigo un tema Me metí un clavado A un artículo Que me hizo cagado O sea Ubicas los Zeppelins Que en su momento Fueron famosos Porque era el medio De transporte Trasatlántico Hasta que se quemó El Hindenburg Creo que era Y hoy por hoy Ya son de hecho Publicitarios En los juegos De fútbol americano Etcétera Esta madre Este güey hace un análisis De todo el proceso De costo logístico De transporte De mercancías ¿Ok? Y empiezas Un argumento muy interesante Y dice A ver Si analizas El costo de transporte Logístico En Estados Unidos Territorial En Estados Unidos El transporte Aéreo Cuesta 83 centavos Por tonelada Por kilómetro Recorrido O sea Tonelada transportada Por kilómetro Recorrido 11 centavos Es para Los camiones ¿Si? Y dos centavos Es Dos centavos Es el Transporte por agua ¿Ok? Y luego si te vas Al Transporte de mercancías Internacional El transporte En avión Cuesta Si no me equivoco 40 centavos Por milla Por kilómetro Recorrido Por tonelada Transportada Y el de El de El barco O sea Los grandes Contenedores Los grandes aviones Barcos que transportan Contenedores Cuesta Un centavo Por tonelada Por kilómetro Transportada Obviamente Aquí entran Dos juegos El avión El camión Y el barco Son tiempos distintos El avión es overnight Y luego el camión Se tarda un poquito más Entonces dice En el transporte terrestre Es el sweet spot Entre costo Y tiempo Y dice ¿Qué tal si pudiéramos Empezar a hacer Zeppelins Que pudieran transportar El transporte marítimo Internacional Más rápido Que el barco Pero muchísimo Más barato Que el avión ¿Qué te iban a hacer De retos? Serían zeppelins Brutalmente enormes Y necesitarías Más o menos El mismo número De zeppelins Que hay aviones Hoy por hoy Volando en el mundo ¿Ok? Pero su lógica es Que si pudiera Hacer una compañía Esto El valor total De las mercancías Transportadas Alrededor del mundo Son más o menos Trece trillones De dólares Por tonelada Por kilómetro Recorrido Dice Si hubiese Una compañía De zeppelins Que pudiera Capturar La mitad De este mercado Cobrando una tarifa De 10 centavos Por kilómetro Por tonelada Transportada Sería El equivalente A que fuera La compañía Con mayor revenue En el mundo En el mundo ¿Pero ya arrancó La empresa O nada más Lo está poniendo Como hipótesis? No, es un análisis Hay algunas startups Que ya están jugando En el tema De los zeppelins Yo escuché una Que está haciendo Transporte pasajeros Que quieren hacer El avión más grande De zeppelin Este wey empieza A analizar eso Y dice ¿Por qué salieron De moda? Obviamente porque Se incendiaban Y porque están Volviendo a ser De moda ¿Y cuál es la razón? ¿Ya no se incendian? No, sí Se incendian todavía Pero hay un tema Que podrías hacerlo De alguna forma Más eficiente Más seguro Y dice Bueno y también Oye pues los aviones Al principio eran inseguros ¿Por qué simplemente Abandonamos esa tecnología Porque esta era Mucho más fácil Viable Económica Etcétera Pero pues vuelve a ser Un tema wey Qué interesante Regresiones tecnológicas O sea Regresar una tecnología Del pasado Rescatarla Y volverla a ser En era moderna Wey Está bien interesante Yo escuché De una compañía Que lo quiere hacer Para pasajeros Sí De hecho este wey Lo que lo inspira Es que hay un par De startups Que están haciendo eso O sea Para pasajeros De hecho como Como una suerte De Trasatlántico Más rápido Lujoso Cómodo Etcétera Y empieza a pensar Y dice ¿Por qué no podríamos Hacerlo para transporte? Está interesante Oye Ya nada más Para cerrar No sé si tú Traes otra cosa No Échale Salió un reporte De El tema De las plataformas De streaming Ok Hay una guerra brutal Ahorita entre los Provedores de streaming En Estados Unidos O sea Los Netflix Prime Se están matando Entre todos wey Ok Como pasteles de Costco Sí Y wey Está increíble Lo que está pasando wey El reporte este habla En 2019 Pasábamos 7.4 minutos En promedio En encontrar que ver En encontrar lo que vas a ver En encontrar lo que vas a ver 7.4 minutos promedio Ahorita es el doble 10 minutos 30 segundos Es que el bombardeo De información es brutal Está cabrón Los catálogos Se están peleando wey O sea Que ese es un pedo No sé si te ha tocado Que te recomiendan Tienes que buscar Donde está En dos años Se incrementaron 2.7 Los millones de títulos En los catálogos Cabrón Y ahora Pasamos de 118 En Estados Unidos De 118 A 167 Provedores de streaming Ok Y aquí es donde viene Lo interesante 69% De los usuarios De streaming Ya están usando Algunas de las plataformas Gratuitas En Estados Unidos Ya hay algunas plataformas Que tienen comerciales Que tienen comerciales Entonces Se están partiendo Literalmente la madre Y por eso es que Disney Ya viste que se metió en bronca La acción estuvo ahí Tambaleando Por los reportes De Disney Plus Y bueno Ha sido Una verdadera locura Muy Da para un análisis Completo De ese tema Porque está la guerra De contenido durísima No solamente en redes sociales También en la tele En la pantalla grande Debe de haber Algunas estéticas Interesantes Por ejemplo Que contenido Producido por la plataforma Es el que Cuantos minutos Se lleva De vistas Porque lo que están La moda Había sido Apostarle a crear contenido Que era la forma En la que enganchabas Al usuario Habría que ver Esas apuestas Que tan val Porque no sé Si te metas en Netflix Pero ahora hay una cantidad Brutal de documentales Ya es un pedo Buscar algo Es como Es como cuando íbamos A Blockbuster No pero yo tenía Yo tenía un wey En donde yo iba En Saharys Que era un pinche De esos cinefilosos Te guardaba las películas El Javier Ibarreche Pero sin TikTok Y te guardaba las películas No llegaba y te decía Mira Vas a llegar Y vas a ver eso Y te decía Esta, esta y este Y si igual era buena Y sabía todo wey De todos O sea Estaba muy cabrón Ese era el verdadero algoritmo Eso era cuando Los algoritmos Todavía te entendían Cabrón Pero bueno Oye pues ya Con esto cerramos Nomás para recordarles El jueves Hay una clase No se la vayan a perder La clase De Multiplica tu dinero Donde vamos a hablar De tema de inversión En real estate Vamos a hablar de inversión En bolsa Vamos a hablar De cosas Es una clase gratuita Pueden ir ahí A mi perfil O mandar mensaje Y ahí les mandan Toda la información De cómo escribirse Jueves Este jueves 6 de la tarde Hora México No se lo vayan a perder Bueno Vamos por unos pastiles Del Costco ¿O qué? Pues a ver si hay Ya es tarde Entonces vemos mañana Ahí nos vemos Bye Bye